El movimiento al socialismo exige sanciones contra los responsables de las muertes en Guairiani y en Sencata. El pedido surge a horas de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos presente el informe en conclusiones de ambos casos. Lo único que rogamos a nuestro hermano presidente Lucho, a nuestras instancias correspondientes, de que saque las pruebas, que realmente haga el castigo, que estas personas sean investigadas muy profundamente. Y además, pues, estas personas merecen estar en la cárcel porque al final de cuentas ellos sin piedad han ido contra nuestra población, contra nuestra gente más humilde, que en su momento hemos luchado para recuperar la democracia. Y además, pues, ha sido bastante discriminatorio, ¿no? Entonces, tienen que ir nomás a las instancias correspondientes y además, pues, tienen que estar en la cárcel. Esas personas incitadoras desde la parte policial, militares, ha habido personas motoqueros, algunos políticos que también han encabezado esa lucha de golpismo, que han, pues, humillado a nuestra sociedad, ¿no? Gracias. Gracias.